Asiste a Colombia 4.0 en su edición Inteligencia Artificial. Participa de manera presencial o virtual en el encuentro de ecosistemas digitales más destacado de Colombia. Regístrate gratis y potencia tu conocimiento. Ingresa a la página www.col40.com. Haz clic en Regístrate. Diligencia el formulario con todos tus datos. Responde a las cuatro preguntas de la encuesta pública digital. Clic en Registrarme. Revisa tu correo y recibe la confirmación de la inscripción. Si no recibes el correo en 72 horas, comunícate a colombia4.0 arroba corferias.com. Prepárate para vivir la experiencia en Colombia 4.0. Te esperamos en Corferias Bogotá 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Colombia 4.0, edición Inteligencia Artificial. Colombia, potencia de la vida.